Esmeralda Flor del campo Bueno, ¿y cuál es esa sorpresa que tienes que decirme? Luego te la digo, en la terraza José Armando Papá Doctor, buenas noches Buenas noches Permítame Voy a presentarles a un colega que a pesar de su juventud Es ya un médico muy brillante Por favor, doctor El doctor José Armando Peña Real, mi discípulo Tanto gusto César Martínez Garza Mucho gusto Mucho gusto, Miguel Gaviño Es un placer Igualmente El doctor Ladrón de Guevara ¿Qué miras, amor? ¿Llegó alguien importante? Ya llegó el doctor Lascano Es una eminencia ¿Y quién es la dama que lo acompaña? ¿Su esposa? No, no es casado Debe ser su prometida Es una mujer bellísima No, es guapísima ¿Y los muebles? Tendremos que comprar algunos, ¿no? Pues yo creo que una recámara nada más Porque los demás muebles de la casa están bastante buenos ¿Vas a ver, hermano? Sí ¿Qué? ¿La recámara de Adrián no sirve? Ay, muchachas, una cama chiquita Van a estar tan juntitos que ni van a poder dormir Ay, florecita, por Dios Ay, ¿a poco te da penita? O si va a ser así, no compramos otra recámara Tú también, Adrián Ay, hola, sí parecen dos novios de verdad Como que ya nos vamos a casar Ay, todavía falta mucho Tengo unas ganas de vivir en el campo Yo creo que tú tienes ganas de otra cosa Florecita Ay, de casarte con mi hermano, ¿no es cierto? Sí, pero no así como tú lo dices Hola Hola ¿Estás cansada? Un poco Es que quería invitarte a cenar ¿Hoy? Sí, cumplimos meses de casados Y me gustaría que lo celebráramos Ay, por supuesto, Emiliano Mi hija encantada ¿Verdad, Gracielita? Está bien Vamos a donde tú quieras Ahora regreso Muy bien Ya ves, nenita ¿Pero qué te cuesta ser complaciente con tu marido? Te quiere tanto No todas las mujeres pueden decir lo mismo Sí, mamá Tal vez esta noche que estén tan románticos, se animan y... ¿Qué, mamá? Bueno, pues, a lo mejor encargan un bebé Ay, mamá, no inventes Ay, nena Con un hijo amarrarías definitivamente a tu marido La familia ya tendría un heredero y... Y tú estarías asegurada para siempre Voy a cambiarme Ya es la tercera compra, Álvaro Ni una más, ¿eh? ¿Por qué te sientes mal? No, no, pero no estoy acostumbrada Y me siento ligerita, ligerita Te ves muy liga Enseguida me pongo alegre Bueno, las fiestas son para estar alegres, ¿no? Ay, sí, pero no tanto No, estoy seguro de que no te va a hacer ningún daño No se confíe mucho Ahí viene el doctor Salazar Es una especie de maestro de ceremonias La mamá no nos vea Pues ya te vio Buenas noches, señora ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Doctor Salazar Doctor Salazar ¿Quieren venir? Vamos a tomar la fotografía de la prensa Háganme el favor Sí, cómo no Es una teoría sobre la finidad del tejido celular Sí, mire, en este momento mi obra es cultórica Mire, en un momento más le concedo la entrevista Con permiso, por favor Aquí está la persona que buscaba Si me permiten Aquí, por favor Aquí, señor Usted por acá, por favor, señor ¿Me permite? ¿Usted, señorita, por aquí? ¿Aquí? ¿Usted, caballero? ¿Por acá? ¿Eso? ¿Muy bien? Sí, exactamente Acá, o todo un poco Acá, acá Aquí Toma este Toma este Muchas gracias De nada Señorita Pérez Montapo, por favor ¿Quiere tomarle unas fotos? Sí, claro, con mucho gusto Ahora vuelvo Doctor Necesito su opinión confidencial sobre un caso ¿Me lo permite un momento, señorita? Ah, sí, sí Por supuesto, claro Gracias Mientras tanto, ¿quiere usted bailar con la señorita, doctor Peñarreal? Venga, doctor Lascano Venga, por favor Música, maestro 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 Doña Socorrito, ¿qué hacía allá afuera? Recogí en una ropa de Aurorita Se me había olvidado que estaba atendida ¿Y usted? ¿Qué? Yo creía que estaba usted dormida No, doña No puedo dormir cuando Esmeralda está afuera Lo mismo me pasa a mí cuando Aurorita sale, ¿eh? Pero figúrese La gente joven Es natural que quiera divertirse de vez en cuando Sí Oiga ¿Eh? ¿Vio el vestido tan lindo que le compró la mamá para ir a esa fiesta? Ay, sí Se veía preciosísima Aunque a decir verdad A Esmeralda no le hace falta ropa cara para verse hermosa Todo lo sabe llevar tan bien Y así mismito es Seguro Seguro que esta noche va a despertar la admiración de todo el mundo, ¿verdad? Oiga ¿Cómo estará la fiesta esa cara? Me gustaría mirar por un huequito ¿Por qué viniste? ¿Sabías que íbamos a encontrarnos aquí? La misma pregunta podría yo hacerte a ti Parece que tú y Álvaro andan muy en serio Entre nosotros solamente hay amistad y respeto Si le das la oportunidad ya sabrá aprovecharla Me estás ofendiendo Te estoy advirtiendo Ay, sí, por favor ¿De qué te ríes? De que tú me estés cuidando a mí Yo no le veo ninguna gracia Yo sí Es muy gracioso No te sigas riendo No me aprietes Antes cuando te abrazaban no te apartabas de mí Ahora no tienes derecho Suéltame Quieta Si viniste sabiendo que yo estaba aquí Atenta a las consecuencias Soporta esto como lo estoy soportando yo ¿Por ti? Por los dos ¿Y esto? Es para ti Espero que te guste Ay, está precioso Celebro que te haya gustado No es necesario que me regales tantas alhajas, Emiliano ¿Por qué no? Alhajas para una joya como tú ¿Y después qué voy a hacer con tantas? Pues te las heredas a la hija que tengamos ¿Y si es niño? ¿Qué solo piensas que tendremos uno? ¿Ah, no? Por supuesto que no Quiero tener tres hombres y dos niñas Nada más Bueno, si te animas podemos tener una niña más Por supuesto que tendremos que cambiarnos a una casa más grande Que tenga su cuarto de estudio cada uno Y una gran alberca y cancha de tenis Para que hagan ejercicio Y obviamente la primera se llamará como tú Graciela Eres un loco Desde que te conocí Porque antes yo era un hombre que solo pensaba en trabajar y trabajar No te creo nada Pregúntale a mis papás Mi mamá estaba preocupada porque no me conocía ninguna novia No sé por qué pienso que me estás diciendo mentiras No, mi vida Cuando te conocí Supe que una mujer como tú era exactamente lo que yo quería en la vida Gracias por haber aceptado, mi amor Y ahora que estamos aquí Quiero que perdones mi mal carácter Pero es que a veces me desespera no tenerte junto a mí todo el tiempo Quisiera que no te despegaras de mi lado No inventes Eres un exagerado Sí El amor que siento por ti es exagerado No tiene medida A esta hora la fiesta debe de estar bien animada Sí Oiga, va a ir mucha gente importante, ¿verdad? Ay, los médicos más buenos de aquí Y muchos que venían de otras partes Y también va a estar el doctor Peña Real Sí, señor Ahí va a encontrarse ella el doctorcito ese Que nos ha salido tan duro de corazón Don Dionisio le está muy agradecido Y no se cansa de hablar de lo bien que se ha portado con él Ah, pues yo no digo que se ha portado mal con todo el mundo Para hablar con justicia, pues Nomás lo ha sido con ella Después que andaba hecho un loco detrás de la esmeralda Y al final Pues mira lo que le hizo Ojalá nunca se viera Me devuelves a mi pareja ¿Lerviosa? Sí, sí, un poco Te vi bailando con la esmeralda Estúpido de Salazar me comprometió a sacarla Y también a estrecharla con tanta fuerza No digas babosas, tú también, Sebastián Parece que Georgina no se puede quitar de encima a esos periodistas Es lo malo de tener una novia tan célebre ¿Y ya le dijiste lo que le ibas a decir? ¿Qué cosa? ¿A quién? Para Georgina Tu propuesta de matrimonio No, después Esmeralda Esmeralda Flor del campo Me ves con la luz del corazón Esmeralda 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 Tu amor es puro como el sol Esmeralda Esmeralda Tienes los ojos del amor Oh, 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 oh ¡Gracias!